No entiendo cómo fue, cómo llegué hasta aquella habitación, caminando fui, besando tus palabras, mirando al suelo, no te esperaba. Me extraña la emoción, me extraña la manera de sentir, dos extraños más, comiéndose hasta el alma, mordiendo el aire, me he despertado y tengo que decirte, que nunca pierdo el sueño por cualquiera, que se quedó en mi pecho lo que hiciste, que no debí bajar esas cadenas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!